En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, se presenta una ofensiva contra estupefacientes en el barrio Centro del Corregimiento de Herrera, sitio donde personal del cuadrante en asocio con unidades de nuestro ejército nacional logran la captura en flagrancia de un hombre de 22 años a quien se le halló en su poder 220 dosis de marihuana. El capturado y sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía 24 local de Chaparral por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Gracias por ver el video.